Grandes filas se han visto en algunas estaciones de combustible en el municipio de Arauca. Esto es debido a la demanda que existe en la compra del hidrocarburo y que en algunas estaciones se les ha agotado el combustible subsidiado por el Gobierno Nacional por ser zona de frontera. La realidad es que las estaciones de servicio del municipio de Arauca, lo que ha hecho este mes, hemos visto el comportamiento que ha sido muy acelerado de compra de combustible y hemos pasado ya dos, tres estaciones, hemos pasado de tener cupo ley frontera a tener un cupo de combustible nacional. Entonces, la gente que antes tanqueaba combustible del dique, combustible de contrabando, está haciendo en las estaciones de servicios. Para esto no se tuvo en cuenta el subsidio, la ley de frontera de combustible que se hizo con un cupo muy pequeño y ahora la necesidad es aún mayor porque la gente que tanqueaba de contrabando ahora tanquea en las estaciones de servicio. Además de esto, ha abonado la crisis que hay en Venezuela de combustible. Para Ricardo Álvarez, propietario de una estación de combustible en Arauca, es que la escasez que se está presentando es a raíz de que no está ingresando combustible de contrabando. Hay muchos sectores de la economía en el municipio de Arauca que desconocíamos el consumo tan alto que tenían en combustible. Ahora sí lo estamos evidenciando porque como no hay combustible venezolano, entonces ahora sí tienen que venir a las estaciones de servicio. ¿Qué es lo que pasó? Que cuando hicieron todas las estadísticas para colocar el cupo ley frontera en el municipio de Arauca, como este sector en esa época no tanqueaba, que es más o menos un 70% entre comunidad y gente que trabaja con combustible, entonces no se estudiaron dentro de estos cálculos y por eso el cupo que tiene el municipio de Arauca, ley frontera, es pequeño a comparación de la necesidad que se refleja en este mes, donde van a las estaciones de servicio, hay unas que ya tenemos precio nacional y otras que aún, porque tienen un cupo más grande estas estaciones, están agotando el cupo ley frontera. Cuando los precios se suben en la gasolina es porque vendieron todo el cupo de combustible subsidiado y entran a vender gasolina a precio nacional. Ante esto quiero pedirle a la comunidad que antes de escribir por el Facebook cosas donde le echan la culpa a las estaciones de servicio deben de enterarse de que hay estaciones de servicio que tienen un cupo inferior y otras que tienen un cupo mayor a otras estaciones. Comparemos que hay una que tiene 60 mil galones y otra que tiene 150 mil galones. Pues esta que tiene 60 mil galones entraría más rápido a vender cupo nacional y la que tiene el cupo más alto ley frontera pues entraría, sería la que más tarde entraría a vender combustible a precio nacional. Para nadie es un secreto que muchas personas compran gasolina en las estaciones de combustible y es llevado a territorio venezolano. En múltiples reuniones que hemos hecho con la alcaldía, donde han estado muy prestos el secretario de gobierno, el alcalde, el alcalde ya solicitó al ministerio de Minas y Energía el aumento del cupo ley frontera para el municipio de Arauca, pero los controles si la comunidad o parte de la comunidad está llevándose el combustible, para Venezuela esos controles los debe de ejercer la autoridad. Nosotros no somos autoridad ni somos las personas competentes para decirle a alguien puede o no llevar el combustible. Hay muchos sectores que lo necesitan, los arroceros, los pescadores, muchas comunidades, los mismos finqueros y necesitan el combustible, pero nosotros no somos quien para decirle puede o no llevar. Entonces, ahí sí, quien debe ejercer el control es la polfa y las autoridades competentes. Nosotros simplemente prestamos un servicio en manos de un privado, que es la venta de combustible. Para los propietarios de las estaciones de combustible, es difícil tener control en la venta del combustible debido a que no existe alguna ley que prohíba la venta a diferentes personas. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!